muy buenas compañeros de la detección gestor bienvenidos a un nuevo capítulo a una nueva aventura de detección gestor hoy estamos en santa coloma acompáñenme una nueva aventura vamos ya primer objetivo compañeros 83 y 84 marcado ahí tiene que estar cerquita marcado el pin pointe cerca y ya ha tocado para arriba sin trampa sin cartón tenemos el primer objetivo con una monedita de 10 céntimos ahí tenemos continuamos siguiente adjetivo compañeros una cosa más rara esto va por la basura mira mira qué cosa más rara sé que lleva tiempo ahí porque está calco mío ahí tenemos continuamos siguiente adjetivo compañeros ahí tenemos una monedita de 20 céntimos ahí tenemos con fecha de 1999 23 años 24 años continuemos compañeros compañeros donde están los 20 céntimos de 1999 y también más tiene que haber más aquí no hace falta está blandito esto vamos a ver vamos a ver mira aquí hay aquí tenemos un céntimo tiene que haber más vamos a ver aquí tenemos olé una monedita de un euro con fecha de ahí se puede 1999 ahí tenemos 24 añitos vamos a ver si hay más vamos a ver el bolsillo vamos a ver sí mira aquí hay más ya se ve aquí se ve una monedita de 20 céntimos ahí tenemos a ver si hay más aquí se sienta la gente como hay sombra pues se tumba y se le cae bueno pues aquí tenemos hasta el siguiente objetivo ahí tenemos continuemos nada compañeros de atención Héctor donde hemos sacado antes menos cuantas moneditas me pita más la he sacado aquí vale y aquí me está pitando vamos a ver te lo dedico cerre mira te lo dedico la monedita que voy a sacar bueno amigo el cerre de twist te lo dedico esto tiene que ser una monedita vamos aventurero esto es blandito que esto lo dejo luego bien está aquí mira va por ti cerre ahí tenemos una monedita de 20 céntimos continuemos siguiente objetivo compañeros me ha pitado aquí vamos a ver aquí tenemos una monedita de 20 céntimos con fecha de 2006 ahí tenemos continuemos siguiente objetivo compañeros de detención Héctor aquí ha salido la siguiente monedita aquí tenemos una monedita de las que a mí me gusta un euro que lleva mucho mucho tiempo se le ve la fecha a ver 2001 ahí tenemos compañero de detención Héctor lleva aquí 22 añitos puede ser que lleve 22 años en tierra no, yo creo que llevará menos continuemos siguiente objetivo compañeros de detención Héctor la falta del ping-pong que si no hace interferencia puede ser ya un tapón cuando ha marcado 89 bueno vamos a hacer descontaminación ahí tenemos aquí tiene que estar sin tapas y cartón ah, míralo aquí tenemos compañeros mira dónde va se limpia un poquillo y para el bolsillo y luego a la basura continuemos siguiente objetivo compañero aquí tenemos una monedita de 10 centímetros del año vamos a ver 2004 ahí tenemos continuemos vamos a ver vamos a ver Muy buenas compañeros de detención Aquí llegamos al final Y vamos a hacer el cuento Aquí tenemos Uno, dos, tres Con un céntimo Nada, está media hora Esta es la segunda parte del mismo día que he estado Por la noche Que pondré la primera parte y esta es la segunda Venga, continuemos Suscribirse, darle un like si os ha gustado Y compartirlo Y darle a la campanilla Y lo más importante es que disfrutéis Que hayáis disfrutado Aquí tenéis Hasta el siguiente capítulo